En estos días donde quedarse en casa es vital, debemos pensar en cómo aprovechar de la mejor manera nuestro tiempo libre. Compartir en familia, terminar asuntos pendientes, organizarse, hacer planes futuros y, ¿por qué no?, decidirte por aprender inglés tomando un curso online. En Private Teacher y su avanzada metodología, podrás aprender inglés desde casa o en el lugar que te encuentres en tan solo 10 meses, de una manera sencilla y práctica. Dominando el inglés, podrás hacer realidad muy pronto esos planes y objetivos que tanto ansías. Piénsalo, solicita más información a través de nuestro WhatsApp.